Hemos sido convocados por la Municipalidad de Miraflores, más de un centenar de niñas y niños que vivimos o estudiamos en el distrito para participar de la audiencia pública, la ciudad con los niños. Tendremos la gran oportunidad de dar al alcalde nuestras opiniones, ideas y soluciones para que Miraflores sea cada vez mejor. Porque nos podemos enfermar con el humo y todo lo malo que tiene. En esta primera versión de la ciudad con los niños, tenemos como temática Miraflores Sostenible, que nos ha hecho reflexionar sobre los espacios y servicios ambientales que tenemos en Miraflores y cómo podemos mejorarlos. El RAE también puede ser para reciclar cosas electrónicas, telas, así. Una recomendación que podría hacer es que en las bancas pueda haber arriba un techito, para que cuando llueva no nos mojemos. Recuerda reciclar, lo hace bien al ambiente. Acá solo boten residuos generales y al costado ponen otro. Acá se bota lo reciclado. Los niños somos los más afectados por la contaminación del ambiente y por eso nos sentimos muy responsables. El agua le llaman un procedimiento llamado tratado y ahí el agua le quitan toda la basura, todas esas cosas que las personas botan por influencia al mar. Nuestros equipos vienen trabajando durante varias semanas, recibiendo talleres informativos y visitando espacios ambientales para preparar nuestras propuestas. Además de elegir a nuestros representantes, que hablarán en la audiencia frente al alcalde para construir juntos la ciudad que todos queremos. ¡La ciudad con los niños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!